Love, love, you're already home Party's over and you don't look so good Ah baby, seen any lately, scoundo muy spam every day 3 Hola a todos, hoy tenemos a un clásico en el rock español Con una gran trayectoria y cantidad de trabajos sacados Nos hablará sobre hace un nuevo disco llamando Futuro Perfecto Os dejo con Charlie F La primera pregunta, vamos a poner en una situación Y bueno, si un día vas a un bar cualquiera y te encuentras una persona Y te conoce personalmente pero no artísticamente ¿Cómo te describirías en tres palabras en esa faceta artística? Bueno, en tres palabras supongo que soy una persona bastante sensible Bastante viciosa y supongo que transparente ¿Cuáles son tus gustos musicales actuales y a quiénes recomendarías? Lo que oigan en Spotify o YouTube Bueno, yo vengo, como siempre he dicho en las entrevistas Yo vengo del rock, toda la puta vida he escuchado rock español Mis colegas eran Jevis en el instituto Entonces yo soy un rapero pero con alma de rockero, ¿sabes? Me gusta muchísimo el rock indie, el rock oldie también El rock americano y el rock español Y en un momento de mi vida yo escribía poesía Pero me cayó un disco de muchos muchachos Y me hizo cambiar la perspectiva porque vi que ese tío Escuchaba mi lenguaje, ¿sabes? O sea, hablaba mi puto lenguaje Y es cuando yo me empecé a enamorar del rap, ¿sabes? Pero no es una cosa que tiene de vocación No es que llevo en 13 o 14 años ya a escuchar el rap, ¿sabes? Sino que he entrado en los 20, 22, 23 años Me empezaron a caer discos de la mano de colegas Y me aproveché un poco de eso, ¿no? De que los raperos decían muchas cosas en muy poco tiempo Y además no se cortaban nada Tenían un lenguaje SOE, un lenguaje directo Y eso fue lo que me atrajo del rap, ¿sabes? Yo no tenía amigos raperos, ni escritores, ni grafiteros, ni nada O sea, que fue un poco por inquietud mía, ¿sabes? Y por aprovecharme de esa manera de expresar las cosas de los raperos Y bueno, vamos a empezar ahora con la pregunta del trabajo ¿Cómo describirías tu nuevo disco Futuro Perfecto? Bueno, Futuro Perfecto es una especie de supresión del yo Después de muchos discos viviéndome la polla Y en pocas palabras vacilando mucho Y cayendo un poco en la desesperación Incluso en la repetición, diría yo He intentado dar un paso avance en mi vida Lo de Futuro Perfecto, pues estoy jugando un poco con el tiempo Con la conjugación del tiempo, del verbo Y Perfecto es porque como que tiene mucha luz mi futuro, ¿no? O sea, como que me siento mejor Me siento que me he quitado muchas taras Que me he quitado muchos pesos, muchos demonios de encima Y juego un poco con el tiempo verbal Y con el título del disco Y nada, pues es eso O sea, básicamente hablo un poco de muchas cosas Hay mucho bumba He investigado también con algunos sonidos o bases Que le pegan más a los tiempos de ahora Por ejemplo, los doble tempos, ¿sabes? Y luego, como siempre, hay dos o tres hits A mi parecer Con dos o tres pepinos de bases Que son temas un poco temáticos, ¿sabes? Es uno que habla de la espiritualidad Otro que desde ahí en el norte Pues es como vacilando Como que yo sigo aquí Pasará el tiempo Pasará la gente Y yo seguiré aquí Sacando discos Y no sé El hombre sin lágrimas Pues es una fábula de un hombre Que lo ha pasado tan mal Y ha llorado tanto Que no le salen las lágrimas ya, ¿sabes? Está yendo al doctor Está yendo, consultando con amigos y tal Y al tío no le salen ya Las lágrimas de los ojos, ¿sabes? Después de tanto trabajo O sea, básicamente es eso Sí Después de tanto trabajo Te sigue saliendo Bueno, en la última entrevista que hicimos Dijiste que quizás Dios soy monstruo Sería tu último disco Y bueno, esta vez has decidido Pues sacar otro disco más Aparte del EP del año pasado Que lo has sacado a lo largo del año ¿Cómo, bueno ¿Qué ha hecho que cambies de idea A la hora de sacar un nuevo disco? Sí, básicamente Es porque me he juntado con Teco De Barcelona Es uno de los mejores amigos en el rap Y toda la vida hemos hecho temas de rap Y al final hemos decidido montarnos una banda La banda tiene estética de rock and roll El rollo es un poco rock and roll Hemos un poco sexo Droga, rock and roll y vacila, saco Y hemos decidido ya juntarnos Después de muchos años Haciendo música en su grupo de rock La doble fila Y yo como Charlie F Pues ya estábamos cansados De ir solos por la vida Y hemos decidido juntar esfuerzos Yo he fichado a un bajista de Valencia Que se llama Carlos Sánchez Él viene con su guitarrista y músico Kiko Evia Y nos hemos juntado los cuatro Y nada Hemos decidido que a partir de marzo o abril Sacaremos un EP Por el sello Maldito Records Y después de ese EP Pues iremos a muerte con ese proyecto Entonces evidentemente yo ya tenía que Que acabar ya el rollo de Charlie F Ya eran muchos años 17 años ni más ni menos Así que he decidido Despedirme con ese trabajo Mientras estoy construyendo el disco de Poetas Puestos Haré una gira Un poco de despedida Con mis temas clásicos Y los mejores temas de este nuevo disco Y ya a partir de marzo o abril Voy a centrar todos mis esfuerzos En que mi nueva banda tire para arriba Y así a descargar un poco el trabajo Porque son muchos años Yo mismo me cierro mis conciertos Yo mismo me busco Quien me hace la portada Y yo descuelgo el teléfono Hablo con este y con el otro Yo pego mis propios carteles Y haga un momento Aunque al final ya no No doy a basto, ¿sabes? O sea, prefiero centrarme en mi puta música Y tener un grupo En el que compartir las cosas Las opiniones La musicalidad Todo, ¿sabes? Ya quiero dejar de ser Charlie F Y cargar sobre mí Todo el peso de mi música, ¿sabes? Comienza el disco con Muérete Donde dices A mí me pagan los beatmakers Y hablando de beatmakers En ese disco Comprándolo con Dios y Demonio Dios y Monstruo, perdona Ha optado por trabajar con más productores Aparte de Loren D Que aparte él también ha echado En mastering y todo Pero, ¿por qué has decidido No realizar un trabajo conjunto esta vez con él? A ver, básicamente Es que Loren Es el DJ de Tessa Y claro Tessa ahora en Valencia Pues está muy fuerte Está haciendo muchos conciertos Ha sacado dos discos Prácticamente en tres años Entonces Prácticamente Loren Me graba cuando puede Pero él tiene su trabajo Con Tessa ahora mismo, ¿sabes? Está enfocado a Tessa Igual que yo tengo Mi equipo de trabajo ahora Que son el Missy y el Bubapro Que son mi DJ y mi corista, ¿no? Entonces Pues claro que hemos trabajado juntos Y todo el rollo Pero pedirle a Loren Que se pusieron a hacer Dos o tres bases Era una locura, ¿sabes? Para mi disco Así que He buscado Productores de España buenos Que me flipan Que me gustan Luego también colegas Y sobre todo gente de Valencia, tío Que Valencia hoy por hoy Está para mí O sea Está en un nivel muy alto, tío Hay unos grupos Haciendo unas cosas increíbles Y en productores lo mismo Y en que voy El mismo Loren Por ejemplo Alan Parrish Que es el K-Dram Que es el productor de Chico Estrés El Aspid O sea Que hay mucho donde elegir Entonces Me parecía una gilipollez Que recayera todo el peso Del trabajo En un productor Porque Claro Era meterle demasiadas faenas ¿Sabes? Así que hemos decidido Que la mezcla la hiciera él Que la grabación la hiciera Bubba Para aligerar un poco Lo que es el tiempo Y todo el rollo Y que los beats Pues conforme me han ido pasando Los amigos He ido descartando He ido cogiendo Y creo que me ha quedado Un disco bastante misceláneo ¿Sabes? Con muchos sonidos Y abortados A los tiempos que corren ¿Sabes? Y muchas manos mágicas En el tema newspaper Con el que hiciste El adelanto del trabajo Dices Me fallo A tanto en sí Que pillo sífilis ¿Qué opinas Sobre la situación actual Del rugby en España? Bueno, creo que hay muchas cosas buenas Y mucho variado Pero se ha perdido Automáticamente La esencia De lo que De hace 15 años O 10 años Es decir La gente ya no escucha Los trabajos de nosotros Hay mucho ego Antes Tenía un concierto De quien fuera Del rap en español Y te encontrabas A todos tus cóleras aquí Rapear a quien rapeara ¿Sabes? Te molaba ir Te molaba ver a A tu compi Con pantalones largos Y te molaba Darle casa A los grupos Que venían de fuera Y se ha perdido Ahora no hay esencia de rap De hecho Hay gente Que se supone Que dice Que hace música urbana Pero que Está saliendo En portadas De Singles Que parece Un puto disco de pop ¿Sabes? Por el duro Entonces La esencia de rap Se ha perdido Eso está claro Y nada En ese tema Concretamente Es un banger Hablando de Afinando Dicimos frasones Y tal Pero es un poco Hablo de la esencia De no perder la esencia ¿Sabes? En el tema La firma del Pack State Junto a Eric Y Mises Dice Estufro por el precio Que no puede rendirse Y artísticamente Hablando Ya sea en el entorno Musical O humorístico Como he visto Que a lo largo De estos años Han sido jugados Pues varios artistas Ya sea por sus letras O por sus monólogos ¿Qué opinas Sobre esta situación Y cuál crees Que podría ser Una solución? Bueno Pues a mí Me ha tocado de cerca Porque tanto Pablo Casel Como Valtón Son muy amigos míos Y a uno lo tengo Auxiliado Y a otro lo tengo Luchando para montar En la cárcel ahora mismo Por sus letras Por su ideología Y por estar ahí Al pie del cañón Yo solución No veo muchas Lo que sí que sé Es que votar a partidos políticos Que legitiman Que no hay presos políticos En España No lo voy a hacer nunca ¿Sabes? Así que los hay Hay gente exiliada Hay gente que está perdiendo Ojos en manifestaciones Hay gente que le están Recortando sus derechos Y eso pasa día a día O sea que para mí Las elecciones Son un poco El lavado de cara De la democracia Y del gobierno Pero que no me los creo ¿Sabes? Había gente perseguida Por su ideología Y por sus letras Y a la vista Es que en Valencia Perdona En España La censura está ahí O sea Ahora ya no No escribes como antes Como hace 5 o 6 años Que podías poner Que te querías cargar al rey O lo que sea Ahora tienes que ir Con mucho cuidado Porque sabes Que te metieron una denuncia Te cierran la cuenta de Twitter Te caí una multa De 3.000 pavos Por injurias contra la corona Y es que Te están guardando ¿Sabes? De todos los lados Y bueno Tiene un tema llamado Años nostálgicos Y aprovechando este título ¿Cuál dirías Que ha sido tu mejor año Artísticamente hablando? Yo supongo que Cuando sacamos el trabajo Del mártir Con Boa Hicimos casi 39 bolos En un año Y mucha gente Pues nos apoyó Nos conoció de nuevo Porque Hasta ese año Estábamos un poco En el underground ¿No? Trabajaba mucha gente En nuestra maqueta Y tal Pero no No teníamos el respeto De los grupos De rare de España ¿Sabes? Nos conocía solo El underground de España A partir de ese disco Pues ya noté Mensajes de grupos De agordos Ya en 6 muy conocidos Que te llamaban Para telonearles En sus bolos A los festivales Que te llamaban Para cantar Y tal Creo que ese año 2013-2014 Fue nuestro Nuestra punta de lanza Nuestro mejor año Luego después de ahí Pues Nos hemos mantenido Como fodidos Ya Yo no soy un tío Que hay en esa sala ¿Sabes? Yo que llevo Mi cargada Disco grafica De una manera digna Con Loren a mi lado Los últimos 8 años Ahora con Mubal Mise Y Y es eso Que Yo creo que ya Volver a aquel año Va a ser muy muy difícil Sacamos discos Nos mantenemos Pero con los precios En el suelo Bueno Cuando fui a Bueno Te he visto en conciertos Y demás En Vallecas En la sala Esta Que estaba al lado Del Del Estadio de Vallecas Te vi ahí Y tiene un público Que dice Tú me cago en la hostia Aquí Bueno Porque era una sala Tal y tal Pero Que tenía un público Que decía yo O sea Más de uno Quisiera que en un concierto El público estuviera así De animado Las letras De inicio a final La verdad La verdad Si yo sinceramente Creo que tenemos Un show bastante preparado Nos lo hemos currado mucho A lo largo de todos los años Soy una persona Que tiene mucha fuerza En sus bolos También Hago siempre dos capelitas Que es mi fuerte Las letras y tal Y la gente lo agradece Y si como dice Saca el concierto en Madrid Pues siempre Tengo mis 100 Mis 120 Mis 140 personas Que por ahí me voy moviendo Y Unos días más Unos días menos Pero bueno Voy a agradecer Que hoy por hoy Tenga un público fiel ¿Sabes? Que no No reviento salas De 500 personas Pero por lo menos Si voy a esas ciudades Sé que la gente Valora mi trabajo Y mi trayectoria ¿Sabes? Y bueno Con el trabajo Con el tema Sé mi culpa En donde dice Tengo que despedirme Canción de alivio Has dejado claro Que ya como Charlie F Pues va Si vas a sacar algún inédito O algo Pero te vas a centrar En un grupo musical ¿Tiene algún concierto Próximamente? Hemos empezado la gira Y luego ya Enero pararemos Porque es un mes muy malo Para dar conciertos Y a partir de febrero Haremos la segunda parte De la gira Haremos también Otros atendos de conciertos ¿Sabes? O sea que queremos Visitar entre 15 y 20 ciudades Con este disco Casi todos los pueblos Haremos con el Iker Me hace una girilla Darguilla Una buena despedida Sí, yo Lo que me dice De la despedida Nunca se puede decir Que de este agua No me veré Y que no voy a volver A sacar canciones Nunca A lo mejor Un tío que me gusta Mucho lo que hace Me dice de salir En su disco Y salgo como Charlie F Pero en teoría A partir de De enero Todo lo que va a salir mío Va a ser con Poetas puestos ¿Sabes? Voy a volcar en el grupo Y voy a intentar Que eso vaya para arriba Como muchos Serán temas inéditos O colaboraciones con amigos Lo que va a salir mío